...y soy de Cieles desde Paraná... ...te hablo de fama y ya Tucumán... ...cruza el amor, yo cruzaré los negros... ...le mando un saludo desde el litoral Correntino... ...un abrazo inmenso y gracias por hacer esto... ...y esperando volver, porque vamos a volver mejores... ...entre esas cosas mejores están ustedes... ...así que chicos de Infociberia, les mando un abrazo... ...a esto no hay que aflojarle ni un tranco de pollo... ...Radio Caput... ...a dudar de puente... ...cinco, cuatro, tres, dos, uno... ...no quieren... ...maten... ...bueno, a ver... ...ok... ...sí... ...ah, esa, ¿no? ...sí, sí, sí, ahí se puede hacer... ...Radio Caput... ...Radio Caput... ...ra-ra-ra-radio Caput... ...esto es... ...Radio Caput... ...Buenas noches, muchas gracias... ...como puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular... ...primero lo importante... ...prenda el teléfono... ...así, muy gracias, puedo acercar a saludarlos y... ...abra el Play Store de Google... ...tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput... ...Caput con C... ...no desesperes... ...es la única que hay... ...toque el botón instalar... ...y espera unos instantes... ...la aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente... ...búsque el icono en su celular... ...los quiero mucho... ...los aprecio... ...los admiro mucho... ...lo que hacen, los felicito... ...y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput... ...se ha sido un placer para mí, realmente... ...Radio Caput... ...sublizarse con su aplicación... ...radiocaput.com Mientras todos duermen... ...algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos... ...RK... ...seguinos en Twitter... ...arroba Radio Caput... ...o en Facebook... ...Radio Caput... ¿Qué es el Info Siberia? El Info Siberia es un... ...motor informativo... ...una agencia periodística... ...primer noticiero por WhatsApp... ...arrancás el día sabiendo lo que va... ...tenés las noticias... ...calentitas en tu celular... ...pero para eso es demasiado genial... ...debe salir un montón de plata... ...no Eva... ...es gratis... ...me estás jodiendo... ...totalmente gratis... ...y cómo puedo suscribirme... ...yo te puedo decir lo que tenés que hacer... ...por ejemplo... ...pueden hacer una palabra inventada... ...que es la suma de tres palabras... ...sumo palabras... ...cuatro palabras... ...mander un mensaje con cualquier palabra... ...pones la palabra berenjena... ...puedes mandar la palabra manzana... ...y vuelves bastante... ...¿cómo hago para que me llegue...? ...solamente mandando un mensaje a este número... ...once... ...cinco... ...cuatro... ...nueve... ...cinco... ...nueve... ...ocho... ...cinco... ...y te empiezas a llegar a tu celular... ...absolutamente gratis... ...todas las mañanas... ...de lunes a viernes... ...tenés las noticias... ...calentitas en tu celular... ...y reciben esta genialidad... ...que acaba de... ...proponer Lucía... ...¿qué es esto, un homenaje? ...parece una publinota... ...voces y contexto... ...un programa expansivo... ...voces y contexto... ...todas las voces... ...todas... ...también la tuya... ...ya va a amanecer... ...yo escucho rock and roll en la radio... ...un programa que no te deja tranquilo... ...voces y contexto... ...voces y contexto... ...un programa que no se queda quieto... ...se presta para el movimiento... ...voces y contexto... ...1, 2, 3, 4... ...voces y contexto... ...en Caput... Voces y contexto... Buenas tardes. 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 de esta reforma universitaria. Y en nuestro país, bueno, es un momento de debate toda vez que el actual gobierno ve con asombro que haya tantas universidades públicas. ¿Dónde se ha visto? Si todos saben que los pobres nunca salen de pobres. Así es. Así que, bueno, y vos tenés mucha experiencia en contextos sociales desfavorecidos, así que queremos escuchar tu punto de vista. Sí, la situación es un poco preocupante, en realidad, en todas las universidades. Sobre todo porque parecería que no se acaba de entender lo que realmente son las universidades nacionales y el papel que juegan en el desarrollo del país. Para hacer un poquito de historia y ver un poquito de los antecedentes, tenemos que pensar que las universidades nacionales vienen desde la época en que se dicta la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, vos sabés, Adriana, que tiene como antecedentes las bases de Alberti. Alberti piensa en las universidades, no solamente como centros de estudios, sino también como centros de desarrollo social, de desarrollo humano. Por eso nuestras universidades son creadas por ley del Congreso y toman el nombre del lugar en donde se encuentran. Si tomás la Constitución, vas a ver que aparecen la autonomía universitaria y la autarquía, aparecen lo que se llama la cláusula de progreso. Cuando el legislador tiene que pensar el progreso del país, en 1853, lo que piensa es en los ferrocarriles y las universidades. Es decir, la manera de poblar y desarrollar socialmente, económicamente, a las distintas regiones es mediante las universidades. Luego viene la reforma del 18, que yo sería... Es cierto que se comenta que ha tenido influencia en el mayo francés, pero ha tenido una onda expansiva por toda Latinoamérica con los principios que ha tenido. Y realmente son, como dicen algunos autores, principios que todavía hay que seguir conquistándolos. Pensar que las universidades solamente apuntan a clases sociales que pueden acceder a la educación por la condición social que tienen, es equivocado. No hay, aparentemente, por lo que podemos ver hoy en el gobierno nacional, una clara idea de lo que es una universidad. Parecería como que se las equipara a organismos públicos. Y realmente no es así. Si bien es cierto que las universidades tienen, por su condición de personas de derecho público, una estructura similar a la que tiene un ministerio o al que tiene una secretaría de Estado, eso es solamente una parte. El resto son grupos de personas. En realidad es una comunidad que se dedica al estudio y al desarrollo de la cultura, del arte, de las ciencias, etc. Es decir, no solamente una universidad tiene aulas, también tiene laboratorios, tiene teatros, tiene cines, trabaja en villas, trabaja en cárceles. Y esto no solamente apunta al conocimiento cognitivo de la persona, a ver, no solamente se estudian teorías y se hacen experimentos. También lo que se busca en las universidades es el desarrollo de la subjetividad de la persona. Por eso es equivocado pensar en la cantidad de egresados que salen de las universidades nacionales. Porque no solamente son fábricas para facultar personas, es decir, para dar títulos. También son lugares donde los estudiantes, los jóvenes, la población tiene voz. Es decir, es tal vez la primera experiencia de un joven argentino que sale de la secundaria y que puede tener voz en los distintos, en la organización política que tiene la universidad adentro. No te olvides que las universidades tienen centros de estudiantes, tienen consejos superiores y tienen una serie de órganos que hacen a la vida y que hacen a la administración y a la gestión educativa. Así que pensar en estándares internacionales para evaluar las universidades nacionales realmente es un error bastante grave. Sí, y eso implica también una lectura muy pobre de la realidad y de las perspectivas y de la gran potencialidad que tienen los jóvenes y que tienen en realidad todo el sistema social de progreso, de investigación, de mejor forma de vida. Incluso también, bueno, por supuesto, también el desarrollo económico, también construyen ciudadanía. Todos sabemos, y ahora lo vamos a comentar, Claudio, qué pasa con una persona que tiene acceso, una persona de condición muy humilde, aún en entornos tan desfavorecidos como puede ser una institución penal, la transformación que se genera, que se desarrolla, en contacto con el estudio, ¿no? Es decir, esa subjetividad y ese reconocimiento de las propias potencialidades. Hace un tiempo estuvimos con Claudio en la Universidad de San Martín, en el complejo penitenciario de San Martín. Y, bueno, a mí me gustaría que vos contaras desde, digamos, desde la primera persona, porque yo sé que fuiste el gestor, impulsor, responsable de ese maravilloso emprendimiento, ¿no? Y, bueno, tuvimos la oportunidad, bueno, yo tuve la oportunidad de conversar con algunos estudiantes barra detenidos, y me sorprendí, hacía mucho que no escuchaba un uso del lenguaje tan perfecto. Sí, sí, así es. Y, bueno, contanos a los oyentes y a los amigos de Caput y de Voces y Contextos, cómo se fue generando este proyecto que se materializó. Mira, este precisamente es un ejemplo de lo que puede hacer una universidad, ¿no? Y que tal vez no pueden hacer otros organismos del Estado. Porque la universidad, cuando va a determinados contextos, como puede ser la villa, como puede ser el barrio, o también una cárcel, genera y lleva una cultura, una cultura del diálogo, una cultura del uso de la palabra, una cultura del análisis, de la generación de subjetividad, de la generación de ciudadanía, que no son fenómenos, o son situaciones que no se dan en esos contextos. Y, concretamente, el centro de estudios que se creó en la cárcel de San Martín, apunta a generar eso. O sea, apunta a producir, y de hecho ya cumplió 10 años este centro, dentro de una institución penal que tiene una lógica completamente distinta, que tiene una lógica propia del castigo, propia de la sanción, una lógica de libertad. Una lógica donde la persona que quiere estudiar sale de la cárcel y entra a la universidad sin salir de los muros. Y en un espacio donde las autoridades académicas y las autoridades administrativas es la universidad, no el servicio penitenciario. Entonces, ahí puede desarrollar, puede estudiar, puede tomar contacto con docentes, puede ver otras lógicas de interacción dentro de lo que es la vida que la del penal. Y el uso, y lo que a vos te sorprendió, que es la forma en la que hablaban, es que precisamente el uso de la palabra tiene que ver con la violencia. El uso de la palabra, la palabra es tecnología relacional, es tecnología de comunicación con el otro. Entonces, el uso de la palabra, la posibilidad, sobre todo, de poder decir las ideas y decir las opiniones sin ningún tipo de censura, siempre, obviamente, en un marco de respeto, ¿no? Es un espacio que, obviamente, genera cambios, genera modificaciones en el sujeto y es lo que vos viste, ¿no? De hecho, quiero contarte que los egresados de este centro, en este momento muchos de ellos son compañeros de trabajo, son amigos míos. O sea, son compañeros de trabajo tuyos en la USAM. En la USAM, sí, exactamente. O sea, esto de que la seguridad se soluciona mediante el uso de la fuerza, no, no, no es así. Lo que necesitamos es más escuelas. Claro. Y, Claudio, también sé que el personal penitenciario estudia con los detenidos. Sí. Esto tiene que ver con el principio, obviamente, universal, que tiene que ver con la vida universitaria. Es decir, no se le restringe el acceso a nadie. Con lo cual, si una persona que trabaja en el servicio penitenciario quiere bajar el muro, dejar el arma y entrar a la universidad, obviamente puede hacerlo, aunque esté en su propio puesto de trabajo. Y esto es lo que genera también contextos de pacificación. Porque, de alguna manera, quienes fuera del centro tienen el rol de guardia y de preso, dentro de la universidad tiene un rol completamente distinto. Ambos son estudiantes universitarios. Qué bárbaro. Qué maravilla. Y fue dura esa gestión, bueno, digamos, la letra chica, el off the record. Y el off the record fue que generó bastante resistencia, ¿no? Cuesta bastante hacerlo entender, sobre todo cuando vienen personas, he tenido la experiencia de estudiantes de otras universidades, de otros países, que se preguntan, por ejemplo, cómo puede ser que ustedes permitan que las personas que cometieron delitos se estudien. Cómo puede ser que esta persona que perdió sus derechos, ustedes le den el derecho a la educación. Lo cual, bueno, obviamente tiene que ver con la concepción del ser humano y con la concepción de la dignidad humana. Nunca se pierden los derechos. Y es interesante pensar que hace 10 años el contexto y la comprensión de estos temas era bien diferente al actual. Obviamente. Así que, bueno, hubo que ir talando el monte. Ajá. Claudio fue talando el monte. Bueno, y... ¿Te puede hacer una consulta en otros países? ¿Cómo, sabe, tenés idea cómo es? En otros países entiendo que es bastante difícil. Si hay posibilidad, ¿no? Claro. Entendemos que hasta donde nosotros pudimos ver, sí hay personas privadas de la libertad que estudian, pero no bajo el régimen de la autonomía en el sentido de que el servicio penitenciario genera dentro del mismo espacio un lugar de libertad como este. Es decir, no se deja de ser... Se estudia, pero no se deja de ser preso nunca. Aquí no, aquí se deja. Bueno, a pesar de todo, somos de avanzada, ¿no? De alguna manera. Sí, son estas contradicciones. Uno piensa que, claro, claro. Qué bueno. Sí. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un tema musical que tiene que ver? Y que estoy segura que a los oyentes de Radio Caput, como a nosotros acá en la mesa, les va a encantar. Mercedes Sosa, me gustan los estudiantes. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes, que rugen como los vientos. Cuando le meten a los oídos, sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios, igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes, porque levantan el pecho. Cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes, porque son la levadura. El pan que saldrá del horno, con toda su sabrosura. Para la boca del pobre, que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes, que marchan sobre la ruina. Con las banderas en alto, a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Voces y contexto. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa lleno de incorrecciones políticas. Voces y contexto. Seguimos aquí con Claudio Marcelo Prado y el análisis de la vida universitaria. Ahora vamos a conversar de la vida universitaria en contextos desfavorables. Yo sé que Claudio tiene una gran experiencia, incluso ha generado proyectos muy interesantes con respecto al liderazgo social comunitario. ¿Qué es esto del liderazgo social comunitario? Parece como una marca registrada. Claro, parece que fuera parecido al liderazgo corporativo, ¿no es cierto? Sí, que es diferente. Claro, exactamente. Bien, el tema es así. Hay una rama de la psicología social que habla de la psicología social comunitaria, más que precisamente ha tenido mucho desarrollo en Latinoamérica. Es decir, la psicología social comunitaria latinoamericana. Dentro de esta línea de pensamiento aparece una figura que es el líder comunitario, que es precisamente la persona que colabora con quien profesional, universitario, agente gubernamental, etcétera, hace, desarrolla algún proyecto social dentro de lo que llamamos contextos sociales desfavorecidos, villas, asentamientos, tomas, favelas, etcétera, en toda Latinoamérica. Entonces lo que nosotros desde la Escuela de Humanidades de la Universidad de San Martín buscamos es empoderar precisamente a las personas que viven en esos contextos. ¿Y qué significa empoderarlas? Empoderarlas significa darle las herramientas y darle los conocimientos básicos y necesarios para que sean ellos mismos los generadores de proyectos sociales y de procesos de cambio dentro de las comunidades. Lo que pasa es que también lamentablemente desde lo que son los organismos gubernamentales se piensa la pobreza solo como una carencia de recursos o solo se la ve desde el punto de vista económico. Y lamento decirles que la pobreza no se puede medir solamente de esa manera, la pobreza es una cultura, es una forma de ver la vida, es una forma de entender la realidad y una forma de comportarse en función de esa realidad. Muchas veces se habla, los políticos hablan de eliminar la pobreza y a mí me suena bastante mal, sería como decir eliminar la clase media, sería prácticamente lo mismo, estamos hablando en concreto de lo mismo. Entonces lo que buscamos a través de estos proyectos que se desarrollan dentro de estos contextos desfavorecidos es generar recursos, recursos humanos que con tiempo y con la ayuda de las universidades puedan ir generando ellos mismos proyectos, procesos, cambios, distintas formas de ver la realidad, etc. Me parece que este concepto de liderazgo social comunitario que vos estás explicando tiene mucho que ver con la idea de la territorialidad. Sí, exactamente. A veces uno escucha a los profesionales de las ciencias sociales que realmente con muy buenas intenciones y con muchas ganas de trabajar piensan los contextos sociales como lugares de trabajo, lugares de desarrollo de sus proyectos o de desarrollo de sus deseos de mejorar la situación. Pero a veces utilizan una terminología equivocada que encierra una forma de ver la realidad bastante, 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 ¿cómo es? Exactamente. Por ejemplo, se habla de hacer una intervención. ¿A quién intervenimos? ¿Hay alguien enfermo? Se habla de hacer un abordaje. ¿Somos piratas? ¿Tenemos que abordar un barco? Se habla de hacer talleres. ¿Qué es lo que está roto? ¿Hay que arreglar algo? O sea, se ve la pobreza, se ve a las personas que habitan estos contextos como carentes de algo. Cuando en realidad no son carentes de algo. Son personas que tienen potencialidades y enormes potencialidades. Entonces, hay que explotarles y hay que ayudarlos a que realmente la desarrollen, pero no con un sentido colonialista. Porque por más allá que mis actitudes sean las de ayuda, pueden llegar a ser colonialistas cuando en realidad lo que estoy haciendo es trasladando o generando o llevando una forma de pensar que me expropia. Cuando en realidad no dejo autonomía a las personas para que piensen su propia forma de ver las realidades y la manera de encontrar los caminos. Claro. Pensaba, Claudio, en la importancia que tienen las universidades del conurbano, ¿no? Con este tema de la cercanía. Eso habilita a muchas personas que se animen, por supuesto, a ejercer el derecho de la educación universitaria, que es un derecho garantizado por ley, en su cercanía. Mira, la universidad en la que yo trabajo, el 70% de los estudiantes son chicos que provienen de familias donde no hay otros universitarios. Incluso nosotros desarrollamos trayectos y proyectos que encierran una cierta gradualidad. No gradualismo, gradualidad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que lo que hacemos es acompañar al estudiante en su proceso de inicio de su vida como estudiante universitario desde un proceso de acompañamiento y de educación gradual. No se le piden de entrada y desde el primer parcial o desde el primer trabajo práctico un conocimiento acabado y exacto de lo que son, por ejemplo, las prácticas académicas en materia de presentación de trabajos, en materia de exposiciones, etc. Vemos que eso los estudiantes lo vayan desarrollando con el tiempo. Es más, hacemos un pase de la villa a la universidad. Las primeras clases se dictan en los centros comunitarios o se dictan en los lugares donde nosotros podemos, nos habilitan para dar clases. Y al final se dan en la propia universidad, en el propio campus. Para que vean que realmente en la universidad no hay marcianos, no hay gente que es súper inteligente, hay personas como ellos, hay jóvenes como ellos que lo que hacen es tener fuerza de voluntad y pensar en un futuro mejor, que es en definitiva lo que se necesita hoy para estudiar. La gente se cree que para estudiar hay que ser muy inteligente y no es así. Si te va mal en la secundaria parecería como que nunca vas a poder entrar a la universidad. Y no tiene tanto que ver la inteligencia, sino que lo que tiene que ver es la fuerza de voluntad y la motivación. Claudio, te quiero preguntar con respecto a las características del líder social comunitario. Sé que has trabajado muchísimo en este concepto. Sí, el líder social comunitario tiene que ser una persona que en principio pise el barro de la villa, hablando normal y pronto. O sea, no puede utilizar un eufemismo para mencionarla de otra manera. Que conozca el barrio, que conozca las necesidades de la gente, que puede identificar y pueda darse cuenta cuál es la carencia que tiene ese lugar. A veces, no sé, los proyectos sociales que nosotros pensamos en nuestros escritorios o en nuestras bibliotecas tienen que ver con cosas que nosotros pensamos que son necesidades. Cuando en realidad ese lugar puede llegar a tener una necesidad completamente distinta. Entonces, el tema es acompañar, pero no desde la gestión, no sustituyendo a los líderes, sino acompañándolos. No reemplazando su trabajo, sino acompañándolos para que ellos puedan ir desarrollando su trayecto de formación y su experiencia y que lleguen hasta donde sus capacidades lo permiten. Porque, en definitiva, la experiencia se acumula, nunca se pierde. Eso es muy interesante, de que la experiencia se acumula y no se pierde. Es una idea acerca de la cual hemos hablado durante largas charlas, recuerdo. ¿Qué te parece que queda aún pendiente, digamos, perentoriamente pendiente en este tema de la reforma universitaria? Porque todavía no está totalmente implementada, ¿no? Según tu mirada, ¿qué sería lo fundamental? Sobre todo, digamos, prestando atención que las políticas públicas van un poco como a contrapelo de todo esto que estamos aquí manifestando, ¿no? Si el hay un todavía, no todavía, se está reflotando y se está alimentando, se está nutriendo la idea de la meritocracia, ¿no? Y todos sabemos que la meritocracia es una forma de poner límites, de generar más separación, de profundizar la grieta. Sí, sí, sí. En realidad, yo creo que lo que es necesario por parte de las autoridades y por parte de la sociedad, no, la sociedad no tanto porque creo que la sociedad lo ha entendido, pero más que nada de los gobernantes es entender lo que son las universidades. Entender que son lugares donde la mente se expande, son lugares donde se conserva la memoria o se conserva el pensamiento de Foucault, de Levinas, de Marx, de Descartes, de Alberti, de Sarmiento. Y esa memoria, un pueblo no la puede perder, no la puede vender. ¿Cuánto vale una clase de derechos humanos en una villa? ¿Cuánto vale la reproducción del pensamiento de Levinas en una cárcel? Eso tiene un valor, no tiene valor para un cuerpo social, no tiene valor para una sociedad. Y eso es lo que de alguna manera tendría que entenderse. O sea, no se puede merituar económicamente absolutamente todo. Nosotros a veces recibimos invitaciones de empresas del exterior que nos invitan a poner nuestros cursos en Internet y extenderlos a toda Latinoamérica, con fines meramente económicos. Pero ¿cuánto vale estar en contacto con un profesor? El verdadero profesor, el profesor que tiene una experiencia de vida y la transmite. Eso hace a la esencia misma del ser humano, hace a la esencia misma de la especie humana, lo que por generaciones se reunía frente a la fogata a escuchar historias de los ancianos. Tiene que ver con eso, tiene que ver con nuestra condición de seres humanos. Finalmente, Claudio, antes de despedirnos, que acá está Sandra esperando hacer su columna, yo quería comentar y compartir con vos esta preocupación de que justamente lo que vos estás diciendo, que hay muchas empresas, pero no solamente ahora, no de ahora, sino ya hace mucho tiempo, hay empresas privadas que, entre comillas, se acercan a la universidad, hay fundaciones, aparentemente con muy buenas intenciones, que se acercan a la universidad, hay empresas que están tercerizando el tema de las evaluaciones educativas, y no puede verse sino como un condicionamiento, es decir, el corrimiento pensando que la universidad o la educación, en sentido amplio, es un, entre comillas, un nicho de negocios. Y lo que a mí personalmente, y seguramente vos compartís esta preocupación, lo que nos preocupa es que, de alguna manera sutil o no tan sutil, lo que hay es un condicionamiento de los planes de estudio muchas veces, ¿no? Exacto. Y la garantizada gratuidad de la enseñanza muchas veces se ve, digamos, como entre paréntesis. Y ¿seguimos trabajando entonces en este sentido? Sí, por supuesto. Bueno, esto recién empieza. Bueno, siempre estamos empezando, ¿no? ¿Será que hemos avanzado mucho, no nos dimos cuenta? ¿Será que la marcha no debe detenerse jamás? Pero bueno, acá estamos en este primer, en este primer Voces y Contexto. Le agradecemos muchísimo a Claudio. Agradezco a Claudio su, no solamente su participación aquí en este primer Voces y Contexto, sino realmente y sinceramente le agradezco su trayectoria comprometida, que ya tiene muchos años, a pesar de que él es jovencísimo, por supuesto, en cuanto a la educación y a comprender esta idea del liderazgo social comunitario y también la idea de los derechos humanos. Otro día hablamos de tu aporte con respecto al dictado de derechos humanos, me acuerdo, hace muchos años, nada menos que en la policía. Ah, sí, sí. Yo me había olvidado. Ah, ¿viste? Pero yo soy como tu memoria, yo soy como un pendrive. Sí, 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 todo un tema, todo. Que guardo el recuerdo, la memoria de tu trayectoria. Te agradecemos muchísimo, mucho, mucho. No, bueno, gracias a vos, Adriana, por haberme invitado. Teatro y Otras Yerbas La columna imprescindible de Sandra Paul Te presenta las mejores novedades de la cartelera porteña Teatro y Otras Yerbas ¿Qué estamos? ¿Cómo estás, Adriana? Muy contenta. Qué lindo, ¿eh? Muy contenta de que me sigas acompañando. Sí, por supuesto. Y aparte era un día tan especial para las mujeres, con todo el avance que significa la aprobación de la ley, así que muy contenta. Y además, por supuesto, de la importancia de lo que se votó, me impresiona muchísimo la cantidad de movilización. Ah, sí, sí, es impresionante. Todo ese número increíble, yo creo que la manifestación popular es creciente. Y, bueno, realmente son cosas, son, no sé, son imágenes inéditas, sobre todo cuando uno tiene muchos años, no era así antes. Así que, bueno, el pueblo ganando las calles para causas justas, para causas buenas. Y una lucha realmente muy aguerrida. Bueno. Así que, bueno, estamos contentas. Y yo estoy muy contenta de que estés aquí con tu teatro y Otras Yerbas. Te vas a acordar de este día, no solo porque es el primer día en Radio Caput, sino porque es un día histórico para todos. Así que, mejor día no pudiste haber elegido. Bueno. ¿Qué nos traes? Bueno, yo traigo dos obras que, bueno, justamente es como estamos en una época en que la mujer, digamos, es como el tema de la violencia de género y todos los temas que atañen a la mujer están de moda o están muy vigentes, ¿no? Y en las dos obras que traigo tienen que ver con esto. Por un lado, El loco y la camisa, que es una obra de Nelson Valente. Es una obra que nació hace 10 años en un departamento arriba de la sala Banfield del Teatro Ensamble. Y fue ganando, gracias al Boca a Boca, un lugar en la cartelera porteña. Incluso a nivel internacional, fue a festivales de Barcelona, Miami, Santiago de Chile. Y, bueno, lo que parecía una propuesta muy argenta, al final resultó ser un tema universal. Lo que la camisa, bueno, viste que dicen que los locos, los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Y en este caso, justamente acá hay un muchacho que se llama Beto, que es Julián Paz Figueira, que tiene algunos problemas mentales y él desenmascara situaciones de violencia intrafamiliar. Con un texto contundente del dramaturgo y director, también Nelson Valente, habla del tema de la familia unida, que se hablaba de la familia unita, ¿no? De los italianos, que en realidad muchas veces era fuerza de aguantar lo que sea. La indiferencia, el menosprecio, infidelidades, maltrato verbal e incluso físico. El papel de la mujer, que relegaba por ahí su profesión o su trabajo para criar a los hijos y estar en la casa. Entre comillas, la reina de la casa, que creo que enmascaraba toda una situación. No en todos los casos, por supuesto, pero había una gran parte que funcionaba así. Y bueno, hay una hija que se llama María, que es la hermana de Beto, y viene a presentar a su novio, que es José Pablo Suárez, que vive en zona norte. Ellos son de zona sur, que también hay una polaridad, que bueno, hay dos estilos de vida totalmente diferentes, una clase media baja, y el otro que es de una clase más alta. La chica que ve en él la posibilidad de ascender socialmente. Pero en definitiva, este muchacho viene a representar también lo mismo que el padre, que somete a la madre. Bueno, la madre está interpretada por Lidia Uranga, impecables las interpretaciones, y el padre es Ricardo Larrama. Que bueno, él es el típico esposo hostil para los de dentro, y muy afable para los de afuera. Y ella sometida, bueno, con infidelidades de parte de él. Bueno, es una obra que está muy bien realizada, un planteo realista, muy austero en la apuesta, pero realmente las actuaciones son excelentes, con mucho humor irónico, fabulosa la actuación de Beto, de Julián Paz Figueira. Así que bueno, la recomiendo, están en el Teatro El Picadero, en Pasaje Santos, Dillépolo, 1857. Los jueves a las 22 y 15 están hasta fines de junio. Apurarse. Así que apurarse que ya termina, no sé si lo extenderán, pero bueno, en principio es hasta esa fecha. Y bueno, la otra obra es El Mundo en Mis Zapatos, que la fuimos a ver el otro día juntas. Qué buena obra. Es una obra de Brenda Fabregat y Eloisa Tarruelas. Las dos han hecho la dramaturgia, y Eloisa la dirección, Brenda actúa. Es una obra que está basada en la vida, digamos, de la actriz, algunas cosas, ¿no? Y bueno, habla de, yo había puesto en la crítica teatral que hice en mi blog, Teatro y Otras Yerbas, que viste que los zapatos son como, tienen que ver con, lo relacioné con los cuentos populares. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, el zapato es una señal que dejamos para el rastreo, ¿no? Como un objeto que permite que te encuentren y te reconozcan, como por ejemplo los zapatitos de la cenicienta, los zapatitos de cristal, o pueden llevarte de nuevo a casa si te perdiste, ¿no? Como el caso de Dorothy con los zapatos rojos del Mago de Oz. O los zapatos que adquieren la forma de tu pie. Claro, bueno, pero hablando de cuentos, por ejemplo, el caso de Karen, que son los zapatos rojos de Hans Andersen, que, bueno, terminan cortándole los piecitos, esos cuentos macabros. Bueno, la cuestión es que lo vinculé con eso, y en realidad, bueno, ella, a partir de los zapatos que fue usando en su vida, va mostrando todas las situaciones con parejas, con los noviecitos de la adolescencia, con los problemas que tuvo como para poder, que no pudo, en realidad, ser bailarina clásica, y todo el sufrimiento que implicaba el tema del baile, de las exigencias del clásico. Y, bueno, va así desarrollando, va del humor a las lágrimas. Es como muy emocionante la obra, y la súper recomiendo. Ella es excelente como actriz. Están en el Método Cairos Teatro, El Salvador, 45-30, hasta fines de junio, y posiblemente se extienda un poquito más. Pero, bueno, aprovechen para verlo. Están los jueves a las 21 y 15. No se la pierdan, porque realmente las mujeres se sienten muy identificadas con un montón de cosas que ya plantean la obra. Así que, bueno, aprovechen para ir a verla. Y yo les digo también a nuestros oyentes de Voces y Contexto, que presten muchísima atención a las recomendaciones de Sandra. Porque Sandra no recomienda cualquier cosa. Así que es como una garantía. Sandra lo recomienda, vayan, vayan tranquilos. Bueno, hacemos lo posible. Y, bueno, obviamente, este tema de las recomendaciones es subjetivo, ¿no? Por ahí lo que a mí me parece bueno, por ahí no le parecerá tanto, pero, bueno, tratamos de hacer lo mejor posible para que elijan buenas obras para ver. Que hay tanto... Hay muchísimo, hay muchísimo. Vamos a ir saliendo del teatro, digamos... Sí, a pesar de toda la situación que estamos viviendo, que es muy difícil para todo el teatro en general, especialmente para el off. Y, bueno, por eso estamos tratando de ayudar en lo que podemos con la difusión. Y, bueno, nada, estamos en esa metier, tanto en este programa como en el otro. Y en tu blog de Teatro y Otras Yerbas. Exacto, ahí pueden entrar y ven las recomendaciones. Hay un calendario semanal también. Así que, bueno, ahí estamos. Bueno, y probablemente en programas futuros le ofrezcamos a los oyentes alguna entrada para ver alguna obra. Exactamente. Es la idea. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. No, gracias a vos. Vamos armando la fienda del fin de semana. Para que no te quedes paspando moscas. Sombras chinas. Bueno, tenemos esta sección de sombras chinas. ¿Qué son las sombras chinas? Y sombras chinas son ilusiones, son imágenes fantásticas, son irrealidades que en realidad están ocultando, realmente están ocultando otras cosas, otras realidades. Entonces, cuando estamos demasiado entretenidos con tanto bombardeo de información, de distracción, de disputas estériles, al programa Voces y Contextos les preocupa lo que no se ve o lo que se está tratando de que no se vea. Entonces, en esta pequeña breve sección, Voces y Contextos quiere poner un poquito de luz, una linterna, una pequeña linterna en hechos que realmente nos preocupan. Y esta semana, un hecho que realmente nos preocupa es el del Comando Sur de Estados Unidos y de la Fuerza de Defensa de Israel que se hacen ver en las calles porteñas. A lo mejor les sorprende, a mí me sorprende, bueno, hasta cierto punto me sorprende porque sabemos que el presente gobierno desde el primer momento, desde las primeras acciones de gobierno ha puesto mucho el acento en el tema de defensa, en el reequipamiento y en ciertos, digamos, convenios convenios con Estados Unidos. Incluso se está comprometiendo la soberanía nacional toda vez que se están autorizando la creación de bases militares en zonas y en puntos considero realmente estratégicos de la Argentina, como puede ser al lado de Vaca Muerta, en la zona de Misiones. Y bueno, y estas no son cosas que ocupen los titulares en las primeras páginas de los diarios. Pero bueno, he visto varias fotos de esta presencia en las calles, así como a cara descubierta, ¿no? Desembozadamente, no se sabe muy bien haciendo qué de la presencia de fuerzas del Comando Sur norteamericano, tanto por la Plaza de Mayo como por el Banco de la Nación Argentina. Y también hace unas semanas nos llega un cable de que se han visto en la provincia de Buenos Aires en la zona de Zárate. También he visto fotos de tropas del ejército israelí también caminando y paseándose por las calles de Buenos Aires. Si a este accionar le sumamos la continuación de la paralizada construcción de las instalaciones de una base militar de Estados Unidos en Neuquén en una zona estratégica como Vaca Muerta. Y también la posibilidad cierta, como decíamos recién, de la instalación de dos bases militares norteamericanas en Ushuaia, Tierra del Fuego, y otra nada menos que en la triple frontera. Dos zonas también estratégicas de recursos naturales. Recordemos que esta zona de la triple frontera en Misiones es como el asentamiento del acuífero guaraní. Y vemos que estas cosas no son para nada desde mi punto de vista y sé que es compartido por los oyentes de Radio Caput. No es algo ingenuo. Lo que en realidad está en juego son nuestros recursos naturales. Y cuando hablo de recursos naturales, por supuesto, ¿de qué hablo? También de soberanía nacional. Así que, bueno, no nos dejemos distraer. Y como dice el separador, no nos quedemos papando moscas, por favor, y veamos qué hay detrás de estas sombras chinas. ¡Vamos! 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 Resista. Exista. Encuentre entre sus afectos la ciudad habitable. Organice la solidaridad. Cuida los suyos. Deja redes. Comparta el plato de comida cuando falte. Abrace y contenga. Déjese abrazar y pídalo cuando haga falta. Lo quieren quebrado. Lo quieren asumiendo el imposible. Lo quieren muerto por dentro y esclavo. Grite cuando haga falta. Mascullar hace mal al alma y a los dientes. Renuncie a la resignación. Anuncie la exasperación. Contagie. Camine dos cuadras más pero elija siempre a los propios. No practique la empatía con los hijos de puta. Puede convertirse en uno de ellos. A la estética. Ética. Esquive la anestesia. Diviértase. Pero no se entretenga. No se acostumbre. No se acostumbre. Exista en la identidad. Resista a la autoridad. Encuentre entre sus afectos la ciudad habitable. Mercedes Párez Sabi. Mercedes Párez Sabi, mira. que es la directora que recomendamos hace un rato. Claro. Lo que pasa, Sandra, que está la red invisible. ¿Viste? Sí, sí, sí. Bueno, y de alguna manera... Nos conectamos todos. Nos conectamos y estamos los amigos presentes y unidos, sabiendo que hay mucho por andar, que el camino, no sé si recién comienza, pero bueno, hay muchos que se van agregando, muchos que se van agregando a la marcha. Estamos llegando casi al final de Voces y Contexto de este primer programa en un día muy especial, en un día de gran movilización y en un día que nos recuerda que esto sigue, que no nos debemos detener y no nos debemos decepcionar. Hay que seguir adelante. Y yo quiero agradecer muchísimo la presencia de Claudio Marcelo Prado. Acá hace una exquisita reverencia porque Marcelo es un caballero. Y está Sandra. Bueno, Sandra es como... Es una columnista que es una columna importante de Voces y Contexto. Y también le quiero agradecer muchísimo a Victoria, que es la que hizo posible este primer programa realmente con mucho gusto. Así que les deseamos a todos una buena semana. Y bueno, no nos distraigamos. Estemos en lo que tenemos que estar. Voces y Contexto. Voces y Contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Voces y Contexto. Llega a su fin por hoy. Hasta la próxima semana. ¿Qué es el Info Siberia? El Info Siberia es un motor informativo. Una agencia periodística. Primer noticiero por WhatsApp. Arrancás el día sabiendo lo que va. Tenés las noticias calentitas en tu celular. Pero para eso es demasiado genial. Debe salir un montón de plata. No, Eva, es gratis. Me estás jodiendo. Totalmente gratis. ¿Y cómo puedo suscribirme? Yo te puedo decir lo que tenés que hacer. Por ejemplo, pueden hacer una palabra... Aquí sí pongo de richtayed comentarios. te cuarentenas, Históricas de Tremas en la sínt Future de Tremas en el campo.